Octubre no es morado, color de la tradición Hoy ven y guapa, libeña, ven Vamos a pasear, lima suerte Un espectáculo para el recuerdo Ofreció el reconocido elenco nacional de folclor Del Ministerio de Cultura En la Plaza de Armas del Distrito La Esperanza Cientos de vecinos cantaron y bailaron Al ritmo de danzas emblemáticas De nuestra costa, sierra y selva Es la primera vez, como dijo el señor alcalde Que visita Trujillo Es la primera vez que viene hasta nosotros Y gracias a las coordinaciones que mi sector realizó Con la Municipalidad de La Esperanza Ha sido posible que el elenco venga a visitarlos esta noche Para ofrecerles lo mejor de su repertorio Se trata de una estrategia que viene desarrollando La Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad De llevar arte a las zonas más golpeadas por la delincuencia La Comuna Esperanzina también se ha sumado al esfuerzo de mitigar conductas violentas A través de diversas expresiones artísticas Por ello, el alcalde Daniel Marcelo Saludó la iniciativa del Ministerio de Cultura Queremos agradecer a Dios Y agradecer también al Ministerio de Cultura Por este esfuerzo que hace para poder traer Este hermoso espectáculo Para todo el Distrito de La Esperanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video